Hola, soy Kyukesuki Kenji, y si te gusta el mundo de los cómics y demás cosas geek, te invito a que visites la tienda en línea House of Comics, dejaré los links en la descripción. Sin más por un momento, comencemos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! No tenemos muchos personajes, no tenemos muchas arenas, pero salen con él. ¡Pero sí! ¡No escaparás de mi cadena de Andrómeda! ¿Hagen? ¡Vamos, Kyu! ¿Sabes lo bueno del juego que tienen las dos originales? Creo que la mayoría. La mayoría si no es que de todos. ¿Los de bronce? Los de bronce también, los dorados. Creo que nada más. ¿De verdad o quién desea que se produzca esta pelea? No, creo que la de Salvo es la que no es. ¡A luchar! Y la de los otros, los caballeros de Poseidón, no me acuerdo. ¡No se vea lo bueno! ¡Sí! ¡Ya, no! ¡Ay! ¡Está la de la de! ¡Ay, está la de la de! ¡Ay, ahí! ¡Ay, ahí! ¡Ah! ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo veas? Sí, ¿así? Ay, no, así. Ay, ay, ay. Ay, te va a metir. ¡Mango, qué! ¡Ah! ¿Cómo? 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 ¡Cadena de Andromeda! ¡Con eso no basta! ¡Huyo de los lobos! ¡Ay! ¡Cadena de Andromeda! 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 ¡Ay! ¡Vete! ¡Cadena de Andromeda! ¡En el aire! ¡Uy! ¡Cucucucucumbo! ¡No hay salida! ¡Defensa rodante! ¡No hay salida! ¡No me subestimes! ¡No me subestimes! ¡Cadena de Andromeda! ¡Te arrancaré la garganta! ¡Puño! ¡De los lobos del norte! ¡No subestimes a los lobos del norte! ¡No subestimes a los lobos del norte! ¡Patreon! 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 ¡Ah! ¡Ya gané! ¡Vanace! ¡Ah! ¡Se puede poner Waller! ¡Ronda! ¡Dos! ¡A luchar! En todo lo que se puede poner guardia Es que no, ah ya Oye Defensa rodante Cadena de Andrómeda Ah que siguen, siguen Pero no matas a los ne ¿Se supone que si? No hay salida 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 No me subestimes No hay salida 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 ¡1-1-1-1-1! Ronda final, a luchar No te pruebas Ay Por qué que estás jugando Garra cruel del top ¿Por qué miras? Puedes agarrar No me alcanzó Ay Cadena de Andromeda Oh, me quedé sin energía No hay salida Ah, sí me la quité Ay, está Jaja del puño De los lobos del norte No subestimes a los lobos del norte No hay mucho que nada Tomala Patético Eh, no hay nada No hay salida Ay, soli No me subestimes No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ay, no hay nada Ay, yo no me dejé arrematar Pues ¿A qué saben? Es la carne de un caballero de bronce king Vamos 1-0 1-0, 1-0, 1-0 1-0 Ah, pero te deshacer No, no puede ser ¿Por qué no me acordaba Cómo eran los controles? Sí, hace mucho que no nos acordamos Hace mucho que no lo jugamos A ver, ahora con uno de bronce A ver, yo voy con Nicky Toma esto El puño del infierno ¿Por qué? Es que Está cargando ¿Se prende? No me contenté Ni siquiera contra ti No seas tan debilucho Ay, estoy ganando de maldora No me gusta No me gusta No, ¿su bronce es bien? Sí, me gusta Ay, me quité ¿De qué dios nada? Ah Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Eh, me paré Órale, ahí te va Ay, no llego hasta allá Diamante Quítate Baja Ándale Ahora, ahora, ahora Ay, ya me gustó mal jugar con esto Ahí te va No llego hasta allá Ay, no, 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 no Es que aquí su poder no me gusta Tampoco llega Ay, le puse el fuego de diamante Se me dio a cambiarle en juego Por el de ejecución aurora ¡Sí! Ay, yo me la trabían Oye, nunca te hagas roto en el aire ¡Ah, no puedo decir! Rayo malo ¿Qué? ¿Qué? ¡Está fallando el lluvia! ¡Cállese! 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 ¡Anillo congelante! ¡Baila! ¡Chistes! ¡No! ¡Uy! ¡No alcanzas! ¡Ataque! ¡Ataque rayo! ¡No! ¡Hijuala! ¡Ay! ¡Ataque rayo! ¡Aurora! ¡Ataque rayo! ¡Aurora! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Dictiame! ¡Dictiame! ¡Nuo! ¡No! Ajá! No se puede repetir ¡Cállese! ¡Falló yoga! ¡Se apagaste a empateijos! ¡Oh! Taque la debíve. ¡Ay! ¿Se puede volver a elegir el personaje? ¿El mismo? Toma esto, el puño del infierno Soy el corcel salvaje del norte ¡Ay, güey! ¡Haggen de Merak, beta! ¡Uno, uno, uno, uno! ¿Crees que un caballero de bronce supone una amenaza para mí? ¡Falló, falló el yoga! ¡Sí, creo que es a mí a quien deberías enfrentarte! ¡Ronda! ¡Uno! ¡Ay, chau! ¡Ay, joder! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ay, el puño del puño fantasma! ¡Ay, qué! ¡Eh, qué, chico, gordo! ¡Ay, se apropó! ¡Vémonos! ¡Bajo, ya! Me equivoqué ¡Bajo, continué! ¡Guardia, jajate! Mala suerte ¡Universo de hielo! ¡Uy! ¡Una minucía! ¡Una minucía! ¡Te enterraré yo mismo! ¡Oh! ¡No! ¡Hijos! ¡Yo, tío! ¡Ese no me gusta! ¡Ay! ¡Qué percibo, gordo! ¡Me voy a dejar rastizado! ¡Señor de fantasma! ¡Qué punto! ¡Ay, se termina! ¡Dónde le das de ver visiones! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Así, con el otro! ¡Aaah! ¡No puedo, tío! ¡Aaah, nadie! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero si me estoy quitando! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué disminuía! ¡Ey, ey, ey! ¡Uf! ¡Qué puso ahí! ¡Dónde le corra! ¡Uf! ¡Y no tengo! ¡Ponerse! ¡Qué disminuía! ¡Mi porfa! ¡Déjame ver! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo mismo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mala suerte! ¡Aaah! ¡Dónde le corra! ¡Aaah! ¡Ni me olvida que es por arriba! ¡Mala suerte! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me sigue! ¡Aaah! 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 ¡Ganador! ¡Vamos! ¡Los uno! ¡No helará mis llamas! ¡Aaah! ¡Afuera! ¡Eso debería haber luchado más! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Se ve la verdad! ¡Vamos a utilizar al chile! ¡Toma esto! ¡El puño del infierno! ¡El puño del infierno! ¡Toma esto! ¡El puño del infierno! ¡Dos uno! ¡Tengo que empatar! ¡Eso debería haber acabado esto! ¡Uuuh! ¡No será como la última vez! ¿Qué es eso? ¡Ronda! ¡Uno! ¡A luchar! ¡Ala! ¡Del Fénix! ¡Toma! ¡Ay! ¡Metieron! ¡Toma esto! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Aaah! 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 Ay, que torpe Creo que te equivocaste ¡Meteo en el brazo! ¡Túndale! Yo no quería dejar el... ¡A luchar! ¡Alas! ¡Ay, mi jalao! ¡Alas del Femi! ¡Alas del Femi! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! . . . . . . . . ¡Oy, chica, bien! ¡Ay, qué bien! ¡Qué guapo, sí, lo llevo! ¡Qué espada! ¡Ay, no puedes, eh! ¡Qué guapo, sí! ¡Qué guapo, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ne, ne, 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 ne! Sigo vivo, sigo vivo Me tigo el queboque de botón Uy, tenemos quien gano Ganador, no luches contra la armadura A ver la ultima así Ya sabemos quien gano Toma esto, el puño del infierno Que enterrare yo mismo Quien gano, quien gano Vamos 3-1 Un caballero de bronce, acaso es una broma Mejor de 5, los que juntaran 5 victorias Te venceré ¡Aquí te va! ¡A luchar! ¡Arde! ¡Caballerosa del dragón! Es que es el más chido de todas ¡Ay! 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 ¿Por qué la tiro para arriba? Digo, para abajo ¡Tómala! ¿El dragón? Sí ¡Ay! 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 ¡Ya tiene su poder! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Pienso contenerme! ¡Oh! ¡Qué onda! Es lo que no me gusta Es lo que no me gusta Es que hay un... ¡Ajá! Pero no sé Como ya tiene un chacenoso Pero no vamos a buscar el escuadrón Oye ahí ¡No! ¡Ventís caballeros del dragón! ¡Ventís caballeros del dragón! ¡Ventís caballeros del dragón! ¡Ah! ¡Ah, qué puto guardia! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Espada de Odín! ¡Ah! ¡Espada de Odín! ¡Espada de Odín! ¿Qué es? ¡Siente el batirte las alas del Fénix! ¡Aaah! ¡Te dolió! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Alas! ¡Aaah! ¡Defender! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué puf chido! ¡Aaah! ¡Pu! ¡Sí! ¡Ah! ¡Espada de Odín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Vamos a ver haciendo este botón! ¡Siente el batir de la sala de regal! ¡Ay! ¡Ah, te gané! ¡¿Tres dos?! ¿Tres dos? ¡Tres dos! ¿Eso es todo? Solo sabes hablar. ¿Cómo pude subestimar a mi enemigo de esta forma? ¡Ay, esto no quiero botar! ¡No quiero repetirla! ¡Ay, que lo hemos repetido aquí! ¡Qué bien de lo que han dado! A ver... A ver... A ver... ¡Toma esto! ¡El puño del infierno! ¡Ah! Esta última sube buena este combate. ¡Tres dos! ¡Tres dos! ¡Tres dos! ¡Tres dos! ¡Ah! ¡Nosotros también! Duramos más en ese en el pasado. ¿Te deberías enfrentarte? ¡No! ¡A luchar! ¡Balas del Fénix! ¡Guau! No! ¡Fat молitsam! ¡Larga difícil ya no! ¡R получится! ¡M justice! ¡Muchas de la bola! ¡Muchas de la bola! ¡ieves de las mil canturas! ¡No se chapeciera! La caja llega Por eso dije que no estabas tan chido ¡Ay, el tren es mío! El tren es tuyo, amigo ¡Ah! 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 ¡Tóbeté esto! ¡Viva la furia de las aguas polares! ¡Impulso azul! ¡Obserba el terror de mis garras y colmillos! ¡Niza, en la! ¡Garras y pinga de aquí! ¡Ah, el neto higgar! ¡Ah! 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 ¡Me equivoco el botón! ¡Que es! ¡Siente el batir de las alas del frente! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Siente esto, tú! ¡Eaaaaaah! ¡Eaah! ¡Garras y pinga de aquí! ¡Ah! 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 ¡Garras y pinga de aquí! Ah, es lo que no se pegó, los poderes salen para abajo y no se pegan de lleno Está, cállese ¡No! ¡Balas del Femi! ¡Basta! ¡Alas del Femi! ¿Qué es? ¿Sienten batirte las alas del Femi? ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Azul! ¿Cómo es malo? ¡Observa el terror de mis garras y colmillos! ¡Hijajaja! ¡Va, va, va, va! ¡Cállese! ¡Ay, en verdad de aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No pudiste haberme matado! Ahí está. ¡Estás empatado! ¡Estás empatado, señores! ¡No tienes nada que hacer contra mí! ¡Bajé la guardia! ¡Ah, de decir otro! ¡No me topo! ¡Toma esto! ¡El puño del infierno! ¡El escudo del dragón es irrompible! ¡Sí! ¡Me rompe cada rato! ¡Tres trenes! ¡Tres trenes! ¡A ver de lo que eres capaz! ¡Usaré mi poder! ¡Para aplastarte! ¡No meo! ¡A luchó! ¡A ascenso del dragón de luchar! ¡A ascenso del dragón de luchar! ¡A la! ¡Te lo veo! ¡Ay! ¡Te lo miras! ¡No! 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 ¡Ascenso del dragón de luchar! ¡No! ¡No! AH! me fluyo ay, de otro lado ah, ya, ya, ok Oye, espera, espera, espera Uy, ok No manches, no manches NOOOOO ¡Me distraje, me distraje! ¡Me distraje, me distraje! ¡Me distraje, me distraje! ¡Me distraje! ¡Me distraje! ¡Me distraje! ¡Ese no! ¡Ay me basté el poder! Me equivoqué ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡El dragón de Lushar! ¡No! ¡Arde cual dragón! ¡No hay que verlo! ¡Ascenso de dragón de Lushar! ¡No quiero que te vayan! ¡No quiero que te vayan! ¡Ascenso de dragón de Lushar! ¡Ahí está! ¡No te vas a ir! ¡He que desees no haber nacido! ¡Ay! ¡Ven, ven! ¡Felix! ¡Ilusión de aguantar! ¿Dónde está el poder? ¡Yo tenía guardia! ¡No era eso! ¡No, no, no! ¡Casi! ¡Cuatro a tres! ¡Cuatro a tres! ¡Cuatro a tres! ¡Se pone interesante señores! ¡El poder del Fénix es glorioso! ¡Es glorioso! ¡Es glorioso! ¡Es glorioso! ¡Es glorioso! ¡Vale, que... ¡Féjale! ¡Es que ya no te estás yendo con esto! ¡Mira todo! ¡A ver si vamos a chavar otra vez con el Chido! Pero... ¡Ahora le voy a dejar el... ¡Meterlo pedazo! ¡No me equivoco! ¡Toma esto! ¡El puño del infierno! ¡Puño fantasma del Fénix! ¡Ilusión diabólica! ¡Cuatro a tres! ¿Después de que iba perdiendo tres minutos? ¡Es hora de acabar esto! ¡La remontada señores! ¡No! ¡No será como la última vez! ¡Nope! ¡Quédame aquí! ¡Ronda! ¡Uno! ¡A luchar! ¡Me cierro! ¡Arte! ¡Muelto! ¡Alas! ¡Del Fénix! ¡Oh! Ok, ok, ok... ¡Te voy a dejar los pisados! ¡Te voy a dejar los pisados! ¡Te voy a dejar los pisados! ¡Dale! ¡Maldísimo! ¡Me cierro! ¡Me cierro! Ok... ¡Un fantasmo! ¡Cometas, espionato! ¡Arde, cosmos! ¡No! METEORO DE PEGACO DAME TU FUERTA PEGACO ESTO MUY BIEN La gravedad Pesa la cabeza o que? METEORO DE PEGACO Cometas ESE V gauge Ah, hijo de la Dico ya ha entrado antes Pow Te agarre bajando Aquí se decide si tu ganas o Oh, que onda Oh, que onda No sé cómo se oye como ese silbido de águila que me hace poder. No, cuando te impacta. Ay, manía. Por eso gano. Muy bien. ¿Era? 5-3. Bueno, al menos no queremos jugar a 5-0. ¿Talgo que tuve demasiado? Sí. Sí. Y al menos no quedamos sin 5-0. Qué buena remontada antes. Pues aquí se decidió todo. Dimos buena batalla. ¿La comparación de antes? La comparación de antes es que te ibas en blanco así. Bueno, pues aquí ya tenemos al ganador. Sí. Este es glorious. Bueno, espero que nos haya gustado este gameplay. Si quieren que también lo podamos hacer, pongan en los comentarios, les dejamos el link en el canal donde vayan. Ya lo esperamos, ya tenemos personajes para la próxima. Sí, que le juegue yo. Y si quieren que jugamos también aquí en contra de Motacomba, 2-0. Pónganlo. ¿Ok? Soy Achihaiko. A la próxima. Bye.